hola hombre que tal estáis aquí en la optativa estamos bueno si a ver quiero que penséis un poco una frase que defina lo que avisa lo que estáis aprendiendo en la optativa que a ver poneros a pensar un poco que puede ser que puede ser una frase a ver no hay que conformarse con la realidad